La temporada de lluvias continúa, por lo tanto, los derrumbes, inundaciones y deslaves también se incrementan a nivel nacional. En lo que va de la temporada de lluvias, se han registrado 260 incidentes que han afectado a 800 mil personas. Solo en las últimas horas, el personal de Conreda ha cubierto al menos seis emergencias, entre ellas el derrumbe que obstaculizó completamente la ruta en el cantón Pilaseca-Santa Cruz-Chinautla. Las zonas más vulnerables son las que se encuentran del sur al centro del país. El departamento de Escuintla, en donde se registró durante la tarde y noche del domingo el desborde del río Pacaya, esto generó inundaciones en calles y avenidas de la colonia del sector conocido como Popular, en la zona 2 de la cabecera departamental de Escuintla. Es una condición que disminuyó el agua rápidamente. Luego tuvimos el reporte de una situación también de derrumbe la mañana de este lunes, en el kilómetro 144 de la Ruta Nacional 1, en la ruta de Sololá hacia Panajachel. Ya se han realizado las coordinaciones con Covial en este lugar. También tuvimos la situación, por ejemplo, el reporte de un adulto y un menor que fueron arrastrados por la corriente de un río sobre el kilómetro 59 hacia Finca El Salto, en la colonia Cañadas de Guatelinda, esto también en el departamento de Escuintla.